Se trata de la mujer llamada Paula Flores, quien quiso darse un regalo por su cumpleaños 50 y someterse a una cirugía estética para aumento de glúteos. Desafortunadamente, terminó tratándose de una estafa, pues la inyectaron aceite para autos provocándole graves consecuencias. Paula detalló que durante dos años se estuvo ahorrando para poder celebrar su cumpleaños con un aumento en sus glúteos de 750 ml por cada lado. Supe que hacían operaciones, entonces yo me quería operar las pompas. Entonces dije, de regalo de 50 años, trato de hacer lo posible de juntar la cantidad. El doctor me dijo que me iban a poner un líquido y me pusieron 750 ml de cada lado y después se me inflamaron totalmente, explicó. Sin embargo, todo salió mal cuando Flores comenzó a presentar síntomas como dolores, fiebre, débil y una deformidad en la zona intervenida, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital. Al estar hospitalizada, los especialistas le explicaron que su condición era crítica, ya que en su cirugía los médicos le inyectaron un cóctel de sustancias apócrifas, entre ellas aceite para coche. Afortunadamente, sobrevivió para contarlo, por lo que tras su recuperación acude a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde presentó una queja por negligencia médica. Posteriormente, una investigación realizada por la dependencia descubrió que los médicos que intervinieron en su cuerpo no eran cirujanos plásticos, sino personas especializadas en medicina estética.